Tenemos a Leia Con Jason Que se aprovecha de Elia Y la usa de camita ¿No Leia? Todo el día arriba de Leia La usan de camita Vení Karen, Leia vení Que lindo, veníamos para allá Vamos para allá, vamos a pasear a Jason Vamos a pasear a Jason, muy bien Bueno, acá tenemos el palito rascador Jason con su plataforma y su canastita Para dormir Y allá las colchonetitas de Carol y Leia Que muchas veces la usa Jason también para dormir Gracias por ver el video